Nos dicen que para un muelle la constante K vale 15 N por centímetro. Si se estira con una fuerza de 30 N, la longitud que adquiere es de 20 centímetros. Bien, este es nuestro gráfico inicial. Si se estira con una fuerza de 30 N, la longitud que adquiere es de 20 centímetros. ¿No es cierto? 20 centímetros. ¿Cuánto valdrá la longitud del muelle sin carga? Pues cuando no tenía carga, este se hallaba en su posición de equilibrio. Por lo tanto, al aplicarse una carga de 30 N, se ha producido una deformación. Una deformación X. Inicialmente tenía una longitud. Y el dato de la constante, el muelle no lo da. Por lo tanto, podemos afirmar que... 20 centímetros, que es la longitud final, es igual a la longitud inicial, más la deformación X. ¿No es cierto? Entonces, para hallar la longitud inicial, necesito hallar esa deformación. Muy fácil. Esa deformación sale por la ley del hook. ¿Qué nos dice? Es decir, que la fuerza que se aplica es igual a la constante de rigidez por esa deformación. Entonces, esa fuerza que se aplica es de 30 N. La constante nos da igual a 15 N por centímetro por la distancia X. ¿No es cierto? Entonces, de aquí despejamos X. Si X vale 2 centímetros. ¿Cuánto vale la longitud inicial? Si X vale 2 centímetros, ¿cuánto vale la longitud inicial? Es igual a la longitud inicial. La distribución de los 111. Reemplazamos en 1. Tenemos entonces que 20 es igual a la longitud inicial, más X. Y así, ¿cuánto es? 2. Por lo tanto, vamos a restar y la longitud inicial sería 18. ¿Cuánto valdrá la constante K si se estira con una fuerza de 15 N? Si se estira con una fuerza de 15 N, 100 N o 1000 N, por estar hablando siempre del mismo muelle, tiene siempre la misma constante, y la constante ya no la dieron, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto valdrá la constante K si se estira con una fuerza de 15 N? Pues igual a la constante que nos están dando de datos, 15 N por 100 N. Gracias.